En el Evangelio de este día sábado, escuchamos que al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en Él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, Él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Antes de iniciar la Semana Santa, vemos cómo las autoridades judías terminan de tramar la muerte de Jesús. El argumento es de orden político. Ante el riesgo que la popularidad de Jesús desemboque en una revuelta y los romanos tomen represalias, es mejor eliminarlo para mantener la paz y el orden conseguido. No ven que lo de Jesús es de otro orden. Los intereses de los dirigentes que ven peligrar su estabilidad, los dirigentes religiosos que no soportan que Jesús se identifique con Dios, que no toleran que el pueblo lo escuche y lo siga, el temor a perder el lugar conseguido y dejar de controlarlo todo, todo eso puede más que la vida de una persona. Y un argumento aparentemente racional logra convencerlos. ¿Y por qué se esconde Jesús? Porque todavía no es su hora. La obra redentora de Jesús por su muerte y resurrección no es una consecuencia de la decisión de las autoridades de matar al mismo Jesús, sino que es la obra de Dios para salvar al mundo, en la cual entran decisiones libres de unos y otros. Jesús es el que libremente se entregará para hacer la voluntad del Padre cuando todo se haya cumplido. Esto también es importante para nosotros, que estamos llamados a hacer la obra de Dios en este tiempo. Dios es capaz de obrar desde nuestras decisiones equivocadas, pero somos nosotros los que tenemos que buscar la manera y el tiempo para llevar a plenitud la obra de Dios. A la casa de Caipás lo llevaron al Estado, Pedro mismo lo dio a entrar, a Jesús en el palacio para todo el San de ti. Y los sumos sacerdotes era tiempo de cumplir sus secretas ambiciones. No podían ocultar el placer de condenarlo y empezaron a buscar el testimonio de los falsos. Escuché una vez decir que este templo destruiría y que lo iba a construir poco menos que en tres días. Vaya hermosa acusación dijo el sumo sacerdote esperando una reacción a la altura del retranche. Pero Cristo se calló con respeto de su nombre y el silencio cuestionó esta vez a los traidores. Y recemos juntos esta oración. Señor, Tú que nos mostraste el camino haciendo las obras del Padre, danos Tu Espíritu para que también nosotros podamos hacer siempre su voluntad. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. El Mesías prometido, Tú lo has dicho y además, me verás enaltecido. Al orir no pudo más, se rasco las vestiduras, lo que acaban de escuchar, no nos deja duda alguna. Este hombre ha de morir, este hombre ha de malo, y su cantor va a tal fin, lo escupieron y golpearon.